Bueno, es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Veamos a ver qué van a hacer Margarito y Cotto en el ring ahora. ¿Quién es quién? Juan Carlos, cuéntanos cuáles son las expectativas en este interesante encuentro entre Margarito y Cotto. Yo estoy medio preparado, bueno, para decirles, el que tenía la intención de ir a la pelea y no ha comprado boleta, lamentablemente se terminaron. A verlo por televisión. Los boletos para la pelea del sábado entre Miguel Cotto y Antonio Margarito en el Madison Square Garden se han agotado, enviando una clara señal de que el gran interés que ha suscitado el nuevo enfrentamiento entre los encarnizados rivales. La pelea programada para mañana sábado, donde se expondrá el título Super World de la AMB, servirá como revancha para Cotto, quien cayó en julio del 2008 ante el mexicano, comprobándose más adelante que éste había utilizado un vendaje alterado. El dominicano Omar Minaya, exgerente general de los metros de Nueva York, será contratado como vicepresidente de los Padres de San Diego, según reveló una fuente este viernes. El puesto sería una especie de vicepresidencia de operaciones deportivas, y el dominicano podría permanecer en su residencia de New Jersey. Los equipos de béisbol Estrellas Orientales y Tigres del Licey, reconocerán los aportes de los atletas especiales que representan al país, en diversas disciplinas. El joven Alejandro Valle Logroño, ganador de la medalla de oro en golf en las Olimpiadas Especiales de Atenas, Grecia, lanzará la primera bola en el partido de mañana sábado, a efectuarse en el Estadio Quisqueya. Con la participación de más de 150 jóvenes talentos, la Federación Dominicana de Gimnasia iniciará el próximo sábado el sexto Campeonato Nacional de Gimnasia Estrellas del Futuro, en el pabellón de la disciplina en el Parque del Este. En el certamen competirán gimnastas de las asociaciones de Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, Moca, La Vega, San Cristóbal, Barahona y el Distrito Nacional. Bien, pasamos de inmediato a lo ocurrido en el béisbol invernal esta noche. Ahí está Erick Almonte conectando este indiscutible hacia la banda izquierda. En la victoria de los Gigantes del Cibao, seis carreras por tres ante los alicaídos leones del escogido. Con esta victoria, pues el conjunto de los Gigantes retoma una vez más el cuarto en lugar. Acción en San Pedro de Macorís, Joaquín Arias, hasta el momento el jugador más valioso está conectando este indiscutible también a la banda izquierda. Las Águilas le están dando una paliza, por así decirlo, quince carreras por dos al conjunto de las Estrellas. Aquí está Willy Bopeña conectando profundo por el lado. Para el jardinero cuadrangular en la victoria, cuatro vueltas por una ante el equipo de los Toros. Veían ahí a Andy Abad Tulile, que ahora es el coach de bateo del conjunto de los Tigres. Ahí estaba también el amigo de Diógenes, nuestro editor, Emilio Bonifacio. Un saludo para Bonifacio que estaba en el estadio. Y por supuesto, lo que no se puede quedar, yo dejo el juego y no esas bellezas que están bailando ahí. Y aunque Livio, Livio no quiere decirlo, él también le gusta mucho ver a las chicas. Las Águilas en primer lugar con 22 y 14, Toros con 21 y 15, el Lisey con 20 y 16 a dos partidos. Los Gigantes con 16 y 20 en la cuarta, Estrellas con 15 y 21 en la quinta y el Escogido con 14 y 22 en el último puesto. Es toda la información deportiva que tenemos por esta semana, Livio. Yo regreso contigo. Señor Santana, no se vaya, porque usted decía algo tras bastidores. Si es que nuestra campeona de boxeo, que hace rato presentamos en el tema de brear con las frituras y todo aquello, próximamente podría batirse con una boxeadora alemana. Sí, ella logró, luego de su victoria, logró pelear, va a pelear. Todavía hay una puja, no se sabe dónde va a ser la pelea. Ella está haciendo el esfuerzo necesario para tratar de que el montaje sea acá en República Dominicana. Pero necesita el apoyo, tanto del Estado Dominicano como de cualquier organización privada, empresa privada, que quiera aportar a la causa de Dayana Santana, que es una peleadora que ha dejado todo en el ritmo. Hay que decirlo así. Interesante. Va a pelear con alemanes, pero vende fritura en República Dominicana. Muy bien. Gracias, señor Santana. Continuamos con más informaciones. La empresa Telemicro realizó este viernes el acostumbrado desayuno de la confraternidad para dar la bienvenida a las Navidades hasta con pastel. El desayuno de la confraternidad fue encabezado por la licenciada Josefina Dames, administradora general, así como la licenciada Ivette Gómez, subadministradora. Los licenciados, Domingo del Pilar y Geraldino González, director y subdirector respectivamente de prensa. Decenas empleados de varios departamentos en la empresa de Telemicro compartieron el encuentro de la bienvenida a la Navidad, comiendo a esa horita de la mañana un buen sancochito. Los empleados de Telemicro disfrutaron, disfrutan más bien todos los años este encuentro y donde nos deseamos los parabienes, hacemos reflexiones, oramos juntos y damos la bienvenida a la Navidad. De esta manera siempre recordamos que es bueno compartir y promover el equipo y la cultura del trabajo. Un retraso en el vuelo que le traería al país impidió que el tenor español Plácido Domingo asistiera al encuentro con la prensa que estaba pautado para la noche de este viernes. Su hijo Álvaro Domingo estuvo en representación suya y dio los detalles de su presentación. La elección de este programa, cuando él habla de un poquito de volver a su alma latina, a celebrar su alma latina, lo tiene que hacer forzosamente también visitando un poco la ópera. Yo creo que lo conocemos principalmente como cantante de ópera y él siente siempre que tiene que incorporar aunque sea un poquito de ese género para dárselo al público. Aunque después rápidamente entrará lo que es el repertorio español de la zarzuela. La Fundación Sur Futuro celebrará su décimo aniversario con el concierto Lo Mejor de Mi Alma Latina de este artista. Nuestra mayor gratitud y reiterada admiración al destacado tenor Plácido Domingo por su extraordinaria sensibilidad humana y social que una vez más se manifiesta en favor de las comunidades más necesitadas. Esta presentación será el próximo domingo 4 de diciembre a las 8.30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Este viernes fue celebrado el primer concurso literario infanto-juvenil Trujillo el Ocaso de un Tirano. Un concurso auspiciado por el Ministerio de Cultura que tiene como propósito fundamental difundir las ideas democráticas y de libertad entre niños y jóvenes de la República Dominicana. El certamen estuvo dirigido a jóvenes estudiantes entre los 11 y 21 años y forma parte de la programación conmemorativa de los 50 años del tiranicidio. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Señores, de esta manera concluimos las noticias en este viernes. Inicia el fin de semana, así que prepárese para que la pase bien. Nos vemos una vez más el lunes con más informaciones. Gracias. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.